María Bonita María Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaban Si lo vuelvo del par juguete, nadie el carete, venían las olas, lo columpiaban Y mi esperación te miraban, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaban Por eso habrás tenido muchos amores María Bonita María Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí lo dara Hay un lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas Recibelo emocionada Y jurame que no mientes porque te sientes Vivo la plaza Ándale